hola buenos días el día de hoy vamos a hacer vamos a preparar unos envueltos de yuca o bollos de yuca para eso vamos a utilizar seis libras de yuca un coco mediano dos cucharadas de sal anís pepa dos panelas de 400 gramos o sea 800 gramos de panela obviamente hojas de maíz hojas de amero tenemos el rayo y cuerdas de costal para envolver nuestros tamales en el primer paso procedemos a pelar la yuca y a poner al fuego el coco para que el coco abra la cáscara y se pueda despegar fácilmente aquí tenemos la panela derritiéndose como nos podemos dar cuenta la panela se sigue deliendo entonces esperamos que se delía por completo para deleir la panela hemos necesitado taza y media de agua para hacer la miel para los envueltos como se pueden dar cuenta ya la panela está totalmente deleida ahorita procedemos a apagar para que se enfríe hemos destapado el coco ahorita procedemos a sacar el agua para ponerlo al fuego para que el coco abra despegue la cáscara del interior bueno hemos tapado el orificio del coco ahorita procedemos a llevar al fuego se lo tapamos para que conserve rápido el calor y pueda digamos abrir más rápido ya el coco está empezando a abrir entonces procedemos a dejar otro poquito y seguir girando hasta que abra por completo la cáscara del coco despegó un poco la la cáscara ahorita procedemos a dejar que se enfríe un poquito para destapar el coco nos queda más fácil sacar la cáscara y nos quedó totalmente completo entonces no se hizo pedazos ni nada ahorita procedemos a lavarlo para ponerlo a escurrir 5 minutos para proceder a rayar un rayo como los que pueden ver o también de los pequeños pero si digamos si ustedes no tienen rayo también pueden molerla ya tenemos la yuca pelada la yuca se ve así un poquito un poquito negra pero eso no quiere decir nada aún así la podemos rayar rayamos con mucho cuidado porque si ustedes no tienen cuidado también se pueden rayar el dedo seguimos rayando ya nos falta poco terminado de rayar la yuca ahorita procedemos a escurrirla en un paño un paño blanco procedemos a escurrir todo el almidón que nos quede totalmente seca y ya terminamos de escurrir toda la yuca ese líquido ahorita esperamos que se siente un poquito en la olla y lo que queda en el fondo lo que vamos a proceder a utilizar ahorita procedemos a rayar el coco acuérdense de tener mucho cuidado porque con un poquito que se nos vaya el dedo nos rayamos seguimos rayando ya casi acabamos procedemos a agregar el almidón ese es el almidón que soltó el líquido el líquido que escurrimos de la yuca procedemos a agregar el coco el coco agregamos el coco tenemos dos cucharadas de anís en pepa dos cucharadas echamos una cucharadita de sal por ahora agregar la miel y mezclamos mezclamos y nos quede integrado todo la masa está totalmente lista nos quedó bien de sal con las dos cucharitas de sal y ahorita procedemos a envolverlos envolverlos envueltos de yuca o bollos de yuca le damos a roma con la mano entonces procedemos a acomodarlo en la hoja envolvemos y amarramos no aprieten tanto la cuerda porque si no se nos marca el envuelto feo y se nos puede salir a la hora de cocinarse quedó perfecto ya terminamos de armar los envueltos ahorita procedemos a echar en una olla con el agua bien caliente y cocinar durante dos horas aproximadamente voy a estar hirviendo, ahorita procedemos a agregar todos los envueltos y los dejamos cocinar durante dos horas aproximadamente no hay necesidad de agregarle sal porque ya los envueltos tienen sal ocurrieron las dos horas ya sacamos los envueltos del agua para que no se nos enchumbe de agua ya están, están botando humo es una receta que no sale tan costosa los invito a que la realicen es súper fácil vamos a destapar nuestros envueltos para ver qué tal nos quedó como se pueden dar cuenta quedó cremosito quedó divino listo para comer los invito a que realicen la receta si les gusta por favor compartir, dar un like y nada, gracias